Aplausos Lo que aprendí a decir que me sentí de pronto casi casi tonto cuando hablaba de ti Lo que me torturé negándome a creer que igual que todos yo tenía que caer Fíjate, fíjate lo que por ti cambié Fíjate, fíjate lo que cambié por ti Yo lo que cambié por ti que supe renunciar a todo lo demás, eso que nunca creí Yo lo que cambié por ti que quise ver y quise volar volé y ya no sé lo que fui Yo lo que cambié por ti que quise combatir diciendo a todo no y a ti te digo sí y al fin me rendí Y pasa el tiempo en calma dentro de mi alma al otro lado el mundo y a este lado tú y tú Y estoy entre la gente solo con mi cuerpo porque está mi mente allá donde estés tú Fíjate, fíjate lo que por ti cambié Fíjate, fíjate lo que cambié por ti Fíjate, fíjate lo que cambié por ti que supe renunciar a todo lo demás, eso que nunca creí Fíjate, fíjate lo que cambié por ti que quise ver y quise volar volé y ya no sé lo que fui Yo lo que cambié por ti que quise combatir diciendo a todo no y a ti te digo sí Lo que cambié por ti y por ti y por ti Gracias